Don Elvio. Qué rápido sos, Elvio. Gracias, de todos modos, estamos ya en comunicación con la doctora Betina Legal. Buenas tardes, antes que nada. Hola, Marta. Buenas tardes a vos, a Lucas. Doctora, bueno, querríamos conocer cuál es la situación en este caso del señor Ramón González Dar. Obviamente, me imagino, están al tanto de esta cuarta imputación. Y, bueno, también conocer si le corresponde a usted ejercer su defensa en este caso, este nuevo caso. Bueno, sí, estamos al tanto. Conseguimos la imputación el día viernes, o sea, en horas de la tarde. Pero le pasamos al señor Ramón y hasta ahora todavía no ha decidido con qué equipo jurídico va a trabajar en este caso. Quedó en hablar con el abogado, con el abogado que le había llevado a juicio como testigo. Y quedó en avisarnos si es que íbamos a ser nosotros sus abogados o iba a ser el abogado este que fue el que le llevaba a juicio, ¿verdad? Ajá. De todos modos, ustedes tuvieron acceso a la imputación y, bueno, a priori, ¿tiene usted algún elemento, alguna información que pueda compartir en torno a esta nueva denuncia, que sería nuevamente por declaración falsa, tengo entendido, ¿no? Es una imputación por testimonio falso de una causa que no conocíamos nosotros que él había ido a declarar. O sea, él fue a declarar como testigo en una causa de acción privada de calumnia, difamación e injuria entre el señor Medina Zalés y el señor Alejandro Domínguez. Y en ese marco realizó unas declaraciones respecto a su desvinculación de la CONMEBOLIS y la fiscal dice en su imputación que mintió en juicio de cómo él se habría desvinculado de la CONMEBOLIS. Doctora, ¿y cómo se da apertura a esta investigación en el tribunal mismo, el tribunal unipersonal, en ese juicio privado? ¿Deriva los antecedentes o cómo toma conocimiento el Ministerio Público de esa declaración, doctora? ¿No sabrías? Realmente, generalmente cuando son testimonios falsos, investigaciones de testimonios falsos, es el tribunal de sentencia el que remite las actuaciones y remite los antecedentes. Pero en este caso no sé cómo fue, no sé si era una denuncia o fue una remisión porque realmente no tuvimos acceso a la carpeta fiscal porque era viernes de tarde y hasta ahora todavía no nos confirmaron si vamos a seguir nosotros como sus abogados o va a contratar otro equipo. Ya, bueno, en este caso la fiscalía, ¿qué pide, doctora, en su imputación? ¿Ya pudiste analizar? ¿Son medidas alternativas, no? Sí, pide cinco meses de investigación y medidas alternativas a la prisión. Firma mensual, firma mensual a la provisión de salida del país y una fianza acorde, dice algo así. Ya, ok. Bueno, y en el caso en sí que ustedes están llevando a cabo, doctora, ustedes estaban con el caso de usura, lavado de dinero y denuncia falsa, ¿verdad? Hoy tuvimos el escrito de la sala constitucional en el que rechazaron recién, si se quiere decirlo, la acción de inconstitucionalidad que habían planteado ustedes, doctora. Sí, esa es una pelea largamente, ya no por este caso en sí, sino en general, ¿verdad? Que se declara inadmisible la apelación de la autoapertura a juicio, que eso es violatorio de garantías constitucionales, porque todo ciudadano tiene derecho al doble conforme, ¿verdad? O sea, que se pueda revisar los fallos en una segunda instancia, ¿verdad? Una doble instancia. Y el Tribunal de Apelaciones, al tratarse de autoapertura a juicio, ya declara directamente inadmisible, independientemente de que uno no apela a la elevación, sino lo que se apelan son los incidentes rechazados. Y en ese marco, ya decidió el Pacto San José de Costa Rica, que dice que toda persona tiene derecho a que sea revisada en una instancia superior el fallo. Habíamos presentado una acción de inconstitucionalidad ya mucho antes del juicio, creo que fue en abril, mayo, más o menos, del 2021. Y hoy me comentaron que yo salió el fallo declarando inadmisible con un rechazo y límite por los mismos fundamentos, ¿verdad? Porque se trataba de la autoapertura irrecurrible y entonces no tenemos realmente el control vertical de las resoluciones, ¿verdad? Bueno, yo tengo entendido, al menos, doctora, que algunos tribunales de apelaciones, a pesar de que de vez en cuando declaran inadmisibles los recursos que suelen presentar en contra de la elevación a judicio de la autoapertura, de oficio, de igual manera, hacen una especie de control. Sí, hay varios fallos ya de varios tribunales de apelación. Creo que la segunda sala y la cuarta sala son las que realizan un control de oficio de las garantías, del cumplimiento de las garantías y también existen varios fallos en los cuales se han anulado las audiencias preliminares que tienen como resultado una autoapertura porque no se cumplieron con todas las garantías. Y también hay un fallo, una acción de inconstitucionalidad, que si bien sabemos que es interpartes, o sea, es para cada una de las partes que presentan, en el caso de Camilo Suárez, también la entonces ministra Miriam Peña tiene un fallo muy interesante, que cuáles son las resoluciones que pueden ser recurridas independientemente que estén insertas dentro de la autoapertura. Y justamente ese fallo fue nuestra base para fundar esta inconstitucionalidad que igualmente fue rechazada en Límine. Ahora, y llama un poco la atención, doctora, de que haya sido resuelta después de tanto tiempo y en cierta manera se evidencia la mora por un lado, pero, o sea, hablamos de que el juicio incluso ya culminó en primera instancia, ya se tendría que estar analizando incluso los recursos en el Tribunal de Apelaciones y recién se expide sobre esto la Sala Constitucional. Así mismo, si este recurso, o sea, esta acción tenía cabida, tendría que ser anulado un juicio con todo lo que eso implica, fueron como tres meses de juicio con el gasto que implica para el Estado y también para los propios gastos de tiempo y dinero, como se dice, y hoy vamos a estar con una autoapertura nulo, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que un poco revisar el sistema porque algo no está funcionando, por eso se están haciendo este tipo de cosas. Bueno, pero esto evidentemente ya no afecta en sí la cuestión de fondo, doctora, el caso. Ya, evidentemente, era al menos trámite lo que resolvió ahora la Corte. Así mismo, así mismo. Así mismo, ahí la Corte está haciendo como una limpieza de sus cajones porque están rechazando y eliminen muchas acciones y también están rechazando por inadmisibilidad casaciones porque no se presentan, por ejemplo, las cédulas de notificación junto con las casaciones. Sin embargo, eso no es un requisito de la ley en cuanto a admisibilidad. Solamente la admisibilidad se requiere que sea en tiempo, en forma, con la persona que está legitimada, ¿verdad? Ellos para tener, si se presentó en tiempo, tienen que pedir el expediente, no la cédula de notificación que no se presentó y por eso te declara inadmisible. Para mí eso está mal lo que están haciendo. Tendrían que traer el expediente original para ver si se presentó o no en tiempo y forma, porque no le acercaste la notificación, es temporáneo porque no se le acercó la notificación. Totalmente, doctora. Bueno, y en este caso, como ya dijimos, ustedes apelaron la condena, la sentencia condenatoria de primera instancia y ya se integró el Tribunal de Apelaciones, doctora, en este caso. Es el Tribunal de Apelaciones en la cuarta sala integrada con el doctor Gustavo Santander, Arnulfo Arias y Emiliano Rolón. En aquel entonces había inhibido el doctor Ortiz Barrios, entonces quedó el doctor Gustavo Santander, lo que no sé, porque tengo que corroborar, es si es que él se va a quedar, porque ya desapareció la causal en la atención a que Ortiz Barrios ya se jubiló y hay un nuevo miembro en la cuarta sala, lo que no sé si él va a quedarse con ese expediente o va a devolver a la cuarta sala original. Ya, bueno, entonces me imagino que en el transcurso de estos días podríamos tener ya novedades sobre eso, doctora. Yo creo que sí, porque subió, creo que la semana pasada, recién el expediente, estaba en proceso de control y compañía, todavía no hay ni sorteador opinante. Bueno, abogada, más que claro, el panorama hay completo por sobre todas las cosas, le agradecemos mucho el tiempo y las explicaciones. No, por favor, Marta, gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Te informó PBS Radio TV Digital. Y era la abogada Betina Legal hablándonos así de esta nueva causa. En realidad nos habló de varios temas.